y como pueden ver chicos hoy nos encontramos de regreso y hoy vamos a estar jugando por favor pero por favor no otra vez no el equipo campero no hoy vamos a estar jugando con la val con la s val no sé cómo funciona no sé cómo dispara sé que tenemos automático y un modo semi automático bueno es tremendo casi me mato con mi propia granada gracias a mi compañero tiene 20 balas nada más así que hay que tener cuidadito aún no he encontrado ningún enemigo así que quiero ver cómo funciona me conviene ponerla en automática creo vamos a ponerla en automática porque me parece que no es muy no es muy buena que digamos bien me hicieron el famoso el típico y famoso flank por la espalda pero bueno quería probar el arma porque me parecía un arma de las más interesantes del juego o por menos de las que de las que se pueden desbloquear esta me parecía pero mira este que hace el loco cayó la granada y cayó sí está muerto en la ventaja que tiene esta arma es que es de corto alcance o medio medio corto alcance es bastante rápida la verdad ok somos azules bien bien matamos mierda por favor yo no hagas esas cosas pero me lo dieron como asistencia me lo dieron como kill obviamente no tiene ningún ataque no tiene mira no tiene nada así que obviamente hasta que no tenga un poquito por lo menos un láser o algo así que valga la pena gente campeando que es raro no la gente no campea en este juego pero bueno una cosa que me dijeron y no sé por qué se me olvidó es el botón para marcar a las personas vamos a ver si alguien me contesta porque la verdad que no me acuerdo y a cola e suscribirle tanks vale la gracia al chico que nos dice que con la escuela podemos marcar creo que sí al menos me suena un poco vamos a subir a la escalera porque aquí arriba hay gente estoy mierda qué buena es la arma no es bastante buena la verdad obviamente pues de data que me acostumbra a jugar con ella es un poco me se me hace un poco raro porque ya estoy acostumbrado al rico el de está marcamos el enemigo tiramos esto era un spot bonus muy rico muy rico rico de 20 pico de puntitos allá arriba y otro más así lo marcamos no está bien matamos a dos matamos a dos ahí me gusta marcar marcar me va a dar la diferencia me parece este es el problema mano este es el problema que o campeamos el punto hoy en los campeones eso es un malo de la sí claro que sí malo tenemos vanos rodeándonos por todos lados así que estamos muy mal dios mío no me acostumbró no me acostumbró no me acostumbró pero nada son 20 balas nada más otra cosa que no me gusta pero con la próxima arma de asalto sería la m4 estas son ya rango 25 22 de próxima arma que voy a conseguir rango 16 las car y si tuviese el dinero créanme que lo compraría la escala me parece una de las mejores armas o por lo menos yo la uso bastante en otros juegos así que supongo que en este juego también será muy buena vamos a ver si podemos colar la granada no fallamos fue más arriba ahí estamos hablamos la granada tenemos el punto cubierto desde aquí que no deberíamos tener problemas con eso ok bien marcamos agustia donde la grúa la grúa no 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 a uno de arriba porque la grúa no para la grúa nos va a destruir bueno entre la grúa y otras cosas que hay por ahí 97 vamos muy mal vamos a por lo menos yo no tienes que llegar a tienes que llegar a 30 kills o algo así por lo menos vamos que se puede tengo que acostumbrar mejor con ella la verdad me gusta porque podríamos ponerlos en skin auto es mucho más rápido matar esos son los kills que yo no entiendo porque me mata cuando hay que cruzar a la esquina pero bueno él dice que me mata yo el juego dice que me mato yo digo que está bien y me van a matar también por salir con éste que me dispara que hay tantos enemigos por todos lados que es que mira lo que 35 kills ha puesto quién es éste que lleva 35 kills 35 kills no lo vi no lo vi tiene que ser uno de estos uno de los que está campeando o uno de los que tiene una mega arma de estas super qué hago con esto por eso que mucha gente me dijo en la anterior vídeo que subí de esto que no hiciera tantos de ploy y solo y que saliera con amigos pero qué pasa siempre es algo lo mismo si no me pasa lo mismo muerto tengo 28 de vida así que lo mejor que puedo hacer ahora mismo es cubrirme un poquito proteger el punto un poco bien me gusta no me gusta tener que ahí está por lo menos ya tenemos por lo menos ya tenemos que una amiguita para ponerle alarma que eso ya siempre siempre es bueno y tenemos el punto todavía y estamos ganando con ese y lo mataron ese también lo mataron y por lo menos ya lo tenemos marcado es súper súper complicado disparar con esto me tienen súper velado aquí así que vamos a correr vamos a correr y vamos a mover movernos hasta esta zona tienen ese edificio capturado pero vamos completamente así que vamos a subir un poquito a darme un poquito de altura para poder ver mejor el mapa y qué es lo que tengo que defender qué es lo que tengo que atacar bien hay enemigos en todo ese piso así que vamos a tener un poquito de cuidado lo primero que vamos a cambiar el modo semiautomático y vamos a disparar venga está por ahí no me acaban de poner fino me acaban de poner finísimo y por allá hay un montón de enemigos así que no 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 todo el mundo esto es aquí todo el mundo está jugando con el sniper el que va primero de nuestro equipo es el problema de este juego lo bueno es que lo bueno es que de corta distancia los destruyó pero los destruido de una manera que no es normal pero de larga distancia es que es que de larga distancia me destruyen coño pero muerte ya para allá así matan a este y me dan la asistencia no no me den la asistencia pero bueno algo es algo bien esta partida va a durar como nueve minutos pues puede ser vamos bien vamos bien vamos bien ¿dónde vas con eso loco? este es mi punto y este punto no me lo quita nadie ya lo hicimos retroceder así que van a tener que venir desde acá vamos a intentar reposicionarnos por esta zona e ir a buscarle la espalda estoy viendo los puntos de spawn no veo nada enemigos marcados en el mapa el punto está limpio viene uno por ahí mierda tiré la granada mal me disparan por la espalda bien muerto no 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 66 bueno le bajé bastante de vida y me dieron la asistencia perfecto y tenemos ahí el amigo los de siempre campeando eso eso no es tan no es tan raro y la verdad es que lo siento lo siento mucho por la gente pero es que ok está bien por lo menos está bien no importa uh nos van a quitar el punto me acuchillaron ah pues mira que bien y donde está todo el equipo ah perfecto están todos aquí por lo menos hay coño pero muérete muérete desgraciado muérete 95 le hice a este vamos a tirar esto por ahí venga no es que están todos ahí como como meta la granada ahí adentro en serio no le hice daño porque no le hice daño si están si están tan cerca no como meta la granada ahí adentro uh uh ahí estamos ah se me olvidó ponerle los attachments y todo una triple bien muy bien jugada esa no sé si fue con la granada o que con que lo nos quitaron el punto los desgraciados mira no pero y la granada pero si yo tiré una granada nos quitaron el punto suerte que ya estamos ganando uff de hecho me hicieron un favor porque ahora ahora la partida va a durar un poquito más eso siempre es bueno que dice what the fuck y ese loco castrándose por ahí aquí por aquí vamos a ganar vamos a ganar la partida si esta partida está más done vamos a limpiar esto por aquí tiene que haber gente en algún lado de aquí mira mira había uno campeando el punto ya saben dónde están están ahí metidos en la calle tiramos y capturamos tiramos y capturamos y nos llevamos los puntos de la captura muy bien así me gusta ahora mismo obviamente ahora tengo ahora tengo los attachments tengo un láser tengo una mira que ya la próxima partida será mejor en la próxima partida vamos a estar jugando con las caras si tienen alguna sugerencia para armas que les gustaría que yo usara yo hago una partida solamente a escopeta yo hago una partida solamente con cuchillo una partida solamente a pistola o lo que sea me lo dejan saber y yo con mucho gusto ahí está muerto ah me dio una asistencia bueno pero ganamos bien 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 pero bueno chicos como el fin de semana estoy planeando hacer un directo de phantom force así que voy a dejarlo con esta partidita nada más probando esta arma nueva que está bastante genial obviamente tengo que mucha práctica por hacer terminamos la partida con un se me perdió el score pero bueno hicimos como 20 kills fácil el problema nadie me lleve la cuenta así que mira tenemos una cajita vamos a ver si tenemos una cajita abierta para ustedes que sé que hay gente que le gusta que abra cajitas a ver que tenemos por aquí tenemos 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 una podemos abrir una de uniform una uniform de esta creo y ah mira podemos abrir esta la uniform 2 vamos a abrirla a ver que nos toca a ver si nos toca algo bueno algo de la m4 común bueno nada importante pero bueno chicos lo dejamos por aquí de verdad espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó les comentar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós